A través de un video publicado en el Facebook de Grillo Nautas, José Luis Blanco, alias Tío Sam, líder autodefensa de Peribán, denunció que candidatos a cargos de elección popular de dos partidos políticos en ese municipio tienen nexos con los caballeros templarios. Hoy investigamos, ahondamos la situación y nos dimos cuenta que el PAN por ahí tiene un arreglo con los templarios que había aquí en Peribán. En la entrevista, el líder de las llamadas legítimas autodefensas denuncia al actual alcalde de Peribán de coaccionar el voto a favor del PRI por medio de amenazas. El PRI, pues le digo, hay una persona que dice que él viene y declara de cuánto dinero le dieron al crimen organizado en las elecciones pasadas. El PRI se le dio una cantidad para que no dejara que los otros partidos hicieran candidatura. Durante la entrevista difundida este miércoles, Tío Sam recalca que los grupos de autodefensa no han desaparecido en Michoacán y que en Peribán más de 300 personas armadas siguen operando para resguardar a la población del crimen organizado. Estamos unidos la gente de la fuerza rural y del grupo de autodefensa. Aquí en el grupo de Peribán tenemos 372 personas listas y dispuestas para dar la vida por su gente. Estamos armadas hasta los dientes, oiga, traemos hasta piedras, hasta echarles madrazos a quien tenga que ser. José Luis Blanco dijo que con recorridos de vigilancia detectarán a cualquier persona que busque coaccionar el voto en favor de cualquier partido y lo llevarán ante las autoridades. Con información de redacción, informa Guasar TV.